En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, ahora sí, aplaudimos para recibir la palabra. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno, qué bueno. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, más que todo con humildad. Erradique, bote, saque, estirpe, olvídese. El término guerra no lo utilice más. La Iglesia, la Biblia en ninguna parte presenta el conflicto entre dos reinos como una guerra. Que son los términos que vamos ahora, ahora vamos a leer desde el punto de vista etimológico, todos los términos que se utilizaron en el griego para hacer referencia al conflicto entre dos reinos. Ok, pero guerra espiritual, no hay tal cosa como decir que estamos en guerra. Los títulos que tienen nuestros libros escritos en, que están en nuestras librerías, guerra espiritual, eso está muy mal. No se debe usar ese título, ese término para caracterizar o relacionar o hacer mención al conflicto entre dos reinos. Eso no se debe utilizar. Dimos una introducción a la importancia de conocer la materia. Hoy voy a adelantar, vamos a ver la etimología y uso de los términos guerra, lucha, milicia y batalla. El término guerra del griego, observe bien, el término guerra del griego, polemos. Este término nunca es utilizado en los textos originales para hacer referencia a un conflicto entre la Iglesia y los poderes de las tinieblas. Nunca es utilizado. Su referencia en los originales se usa para hacer mención a la guerra desde el punto, desde el punto de vista secular, cuando Jesús dijo, y hay irés de guerra y de rumores de guerra, en Mateo 24, verso 6, primera carta a los Corintios 14, 8, hebreos 11, 34. Cabe aclarar que el término guerra también es utilizado para hacer referencia al conflicto final que librará a Cristo y los ángeles según Apocalipsis 9, 9, 12, 27, 16, 14 y 28. También es utilizado para eso. Estos últimos pasajes de Apocalipsis, incluyendo también primera carta a los Corintios 14, 8 y hebreos 11, 34, fueron mal traducidos, eso está muy mal traducido. El equivalente que colocaron en nuestro idioma no era el que debían colocar. En nuestras versiones está muy mal traducido, ya que el equivalente que se emplearon o que emplearon fue batalla, en lugar de traducirse como guerra del griego polemos. Allí colocaron batalla y no es batalla, es guerra, y el término es guerra, que es polemo. Hay muy mal traducidos allí. Ya ahí comenzamos con la traducción mala. Al colocar el término que no debían colocar, ya quitaron fuerza a la inspiración o al sentido de la inspiración. No a la inspiración, al sentido de la inspiración. Esto descarta por completo, descarta por completo el uso del término guerra para aplicarlo a la iglesia en contra de los poderes de las tinieblas. Cuando nosotros demos, más adelante los conceptos de guerra, batalla y lucha, nos daremos cuenta de la iglesia, que la iglesia no está confrontando una guerra espiritual, sino ni se encuentra sumergido en ella. Lucha, lucha, el término lucha, en el griego se utiliza dos términos, agon, de donde se deriva la palabra agonizomai. De ahí es donde viene la palabra, ahí está agonizando. Agonizando que es que está luchando por no morirse. Está luchando con la muerte. Es un término que se utiliza allí. Por eso es que los creyentes no agonizan. Los creyentes no luchan para no quererse morir. Los creyentes cuando saben que hay vida después de esta, ellos quieren morir para estar en esa vida. ¿Aló? Sí, sí. Una persona que está segura de lo que es vida, de lo que es vida en Cristo, de que esto de vida viene otra y que esto nos va a llevar a una transición a la que viene, pues un creyente nunca lucha, nunca lucha para no morirse, sino que para él la muerte es placentera. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Imagínate que Dios le dijo a Moisés, prepara tú y tu casa, preparen todo porque mañana vas a morir. Imagínate que te diga Dios, Juan, 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 prepara tu casa que mañana vengo por ti. ¿Quién de ustedes dice amén, Señor? Gloria a Dios te espero. ¿Quién? Está claro. ¿Sabes qué es? Hace ahí un pastor que empezó a predicar acerca de lo que es la vida, la identidad en la vida, hermano, porque no hay mejor forma de estar en la presencia del Señor que estar muerto. Oh, Dios mío, morir y estar con Cristo es lo mejor que puede haber. Oh, santo, hubo un quebrantamiento, un compungil, la iglesia empezó a llorar y todos lloraban. Levantaban las manos, una presencia hermosa y el pastor dijo, oh, Dios mío, cuántos se quisieran morir para estar con Cristo hoy. Y la gente decía, amén, gloria a Dios, queremos morir, ¿no, pastor? Así es. Y el pastor soltó una pluma. El que le caiga esta pluma, se muere hoy. Estaban los evangélicos, soplando la pluma. Es que nadie se quiere morir. Eso es mentira. Entonces, en el griego se utiliza dos términos, agón, de donde se vive el verbo agonizomai. Agón tiene que ver con un conflicto y se traduce como lucha en Colosenses 2.1 y se aplica en este pasaje a una intensa lucha contra adversarios espirituales y humanos. Este término lucha es el que se puede utilizar cuando se trata de la expulsión de demonios. Porque lucha tiene que ver con dos, tiene que ver con abrazar, con abracar, tiene que ver con donde están relacionados dos tipos de dos personas. Tiene que ver cuando a veces estamos echando por un demonio. Claro. Le explico algo, le explico algo. El que usted pase más de un minuto echando por un demonio ya la cosa está mal. No aparece en la Biblia en ninguna parte donde los discípulos ni el Señor se tardaron ni un minuto para echar por un demonio. Ni uno. Ni uno. Es más, era tanta la autoridad que había en Jesús que los demonios se ofrecían a salir de los cuerpos. Señor, que tienes contra mi hijo del Dios Altísimo permita que salgamos de estos cuerpos y nos metamos en aquellos cochinos. Jesús dijo, yo les he dicho algo, no porque con la autoridad que tú tienes es mejor salir antes de que te boten. ¿Ya? Son inteligentes los demonios. Es mejor salir antes de que te boten. No nosotros a veces estamos fuera y fuera y fuera y fuera y empujamos y no sale el demonio, no sale. Así hubo un pastor que estaba echando por un demonio de las nueve de la noche hasta las tres de la mañana y estaba tan cansado que le dijo al demonio, vamos a hacer algo, chico, te vas y vos me voy yo porque ya son las tres de la mañana. A ver, no pasa así. Es tanta la autoridad que tenemos en el Señor que los demonios se van a ofrecer a salir de los cuerpos. Amén. Entonces no hay tal cosa como lucha que yo estoy sudado. No, no, no. Un pastor pero echando fuera y estaba tan sudado que entró una hermana. May, pastor, estás sudado. Quiero una Coca-Colita y vaya a la cuña. Quiero una Coca-Colita y se pasó así. Sí, hermana, trágame una Coca-Cola. Y el demonio le dijo, a mí me traje una malta porque estoy para rato. No, chico, no, no, no. Te bajo, te bajo, Así de sencillo. Bueno, vamos en seriano con la clase, vamos en seriano. Dejen, no me dejan dar clase bien. Vamos a ver por dónde estamos. Agonizomay. Es un verbo utilizado para referirse a la contención que se daba en los juegos públicos según primera carta de los Corintios 9.25. Agonizomay también se utiliza para la contención, para la contención perseverante en contra de la oposición por causa de la tentación. oído. Primera carta Timoteo 6.12 y segunda carta Timoteo 4.7 para referirse a la lucha que se da a través de la oración según Colosenses 4.12 y Efesios 6.10. y voy a aclarar algo oiga el término rogar el término rogar que aparece Colosenses 4.12 no es la traducción que debía estar allí el equivalente en su traducción porque de allí es donde se agarran los que dicen que tenemos que estar orando y orando y orando y orando oh Dios mío rompa los cielos hay cielos de bronce los cielos están de hierro hermano dispare tira oración para arriba hasta que los cielos se abran y Dios escucha la oración hay que orar orar duele entonces la Biblia no dice eso en ninguna parte si lo dice dice que tenemos que tenemos que hacer intensas luchas pero perdón el término que se utilizó del griego no es lucha no es no es a rogar debo decir corrijo no es rogar como rogar de estar rogándole a Dios Señor ahora mismo para que Dios te escuche y largando el peligro y tengo 10 días orando no me has escuchado no es no es el término que se utiliza el término que se utiliza cuando Pablo dijo hagan intensas oraciones rogando al Señor no dice así Pablo dijo hagan intensas hagan luchas en intensas oraciones y está hablando con los poderes de la tiniebla tratando la oración como un arma espiritual porque escuche esto nos inspiramos en esto que Daniel oró y la respuesta vino creo que 15 días después que fue lo que vino 15 días después la respuesta pero desde que tú oraste yo te escuché desde que oraste te escuché el problema el problema es que a quien yo envié a quien yo envié con la respuesta fue un ángel y el príncipe de Persia demonio Satanás se le atravesó con el fin de que no tuviera respuesta entonces ¿qué pasó? vino después otro ángel y se quedó batallando con el príncipe de Persia para soltar esto porque tenía la respuesta pero eso fue 15 días después eso pasó allá acá no yo no tengo que abrir los cielos yo no tengo que disparar para que los cielos se abran porque yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús o sea lo tengo cerquita allá patemingo allá a cuello a cuello de sapo lo tengo ahí cerquitica lo tengo ahí para que yo tengo que estar disparando para arriba como que Dios estuviera lejos primero estoy sentado a la diestra del Padre y segundo el Espíritu Santo mora en mí ¿qué te parece? llegas si no puedes decir amén entonces el término rogar que aparece en Colosenses 4.12 no está en los manuscritos originales el término griego que aparece es agonizomai que indica luchas en algunos pasajes este término se traduce como palé o pelea según 2 Timoteo 4.7 y 1 Timoteo 6.12 palé es otro término que tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo en una forma personal se usa en sentido figurado en Efesios 6.12 haciendo referencia al conflicto espiritual en el cual el creyente se haya inmerso milicia del griego estrategia primeramente este término se utiliza para referirse a un ejército pero a su vez se utiliza para referirse al conflicto espiritual entre los dos reinos según 2 Corintios segunda carta que Pablo escribe los Corintios 10.3.4 1 Timoteo 1.18 y el conflicto interior en el creyente Santiago 4.1 y 1 Pedro 2.11 los términos griegos utilizados en el contexto bíblico para hacer referencia al conflicto espiritual entre los dos reinos es lucha del griego agón y palé también se utiliza milicia del griego estrategia batalla perdón batalla este término Pablo lo utilizó en concordancia con los otros términos que tienen que ver con el conflicto tales como agón polemos polemos y estrategia vamos a ver ahora origen de la batalla vamos a ver origen de la batalla antes de esto señores oiga bien presta atención le voy a dar le voy a dar una información muy adelantadita muy adelantadita que voy a a a ser más claro más preciso más conciso porque hice un comentario de la clase pasada que creo que no fui muy detallado en lo que en lo que expresé sabemos que el conflicto lo vamos a ver comenzó desde que Satanás se reveló en contra de Dios eso estamos bien pero ese ese conflicto se consumó en el hombre y escuche bien lo que lo que le voy a adelantar que tiene que ver con cristología pero no deja de tener sentido no deja de tener relación en el conflicto entre los dos reinos cuando yo estudio en lo que es el postrer Adán el término postrer voy a explicártelo así lo más sencillo el término postrer significa por ende uno que vino después del primero pasando a ser el segundo sin tener opción a un tercero lo más sencillo el término postrer es uno que vino después del primero pasando a ser el segundo sin haber opción para un tercero o sea el postrer viene siendo el segundo pero el último no hay más no hay oportunidad no hay oportunidad para que se dé más el caso es el término postrer escucha esto bien y présteme mucha atención cuando yo hablo del postrer Adán en cuanto a Jesús se refiere cuando hablo del postrer Adán en cuanto a Jesús se refiere nada más y nada menos que yo estoy hablando de la representación de un hombre oiga bien oiga bien que esto es falsa doctrina para muchos yo estoy hablando de la representación de un hombre que es Jesús que hizo cosas que Adán podía hacer repito porque creo que el verbo no lo utilice bien yo estoy hablando hablando de Jesús como el postrer Adán de un hombre que viene en representación de Adán haciendo cosas que Adán pudo haber hecho pero que no hizo explico ¿sabía usted que Adán podía juzgar al diablo en el momento que el diablo lo tentó? porque eso fue lo que Cristo vino a hacer hacer lo que Adán no hizo yo lo vengo a hacer o sea que cuando Adán cuando el diablo tienta a Adán ¿amén? no porque quien fue tentada fue la mujer el hombre fue seducido cuando el diablo tienta a la mujer y la mujer toma del fruto come y le da al hombre en un supuesto que el hombre ya ha dicho mujer no quiero ese fruto Jehová dijo que no el mandamiento no es así entonces en el momento que Adán rechaza la tentación el pecado o la desobediencia de Eva no consume el pecado de la humanidad porque tenía que entrar a la desobediencia por el hombre que es la cabeza que es la autoridad pero porque el diablo comenzó con la mujer porque es la parte más débil del hombre y el diablo siempre busca la parte más débil si el diablo comienza con el hombre radica y le dice que no inmediatamente comenzó con la mujer la mujer vino al hombre pero si Adán hubiese dicho no mujer yo no quiero ese fruto Jehová dijo que no en ese momento el pecado que comenzó en Eva no se consuma no hay una gestación no hay un fruto un parir del resultado de un pecado de la desobediencia que entró por el hombre comenzó por la mujer pero se consumó en el hombre no hay una muerte espiritual porque Adán simplemente dijo que no Adán era Adán era mortal porque podía morir de paso murió y Adán era inmortal porque no estaba sujeto a la muerte ok pero cuando Satanás viene al hombre para tentarlo el hombre tenía una oportunidad de llegar a ser eternamente inmortal si hubiese obedecido una vez que el diablo que es el Adán rechaza la tentación del hombre del diablo el hombre Adán rechaza la tentación del diablo en ese momento Dios juzga Satanás y lo envía al infierno inmediatamente el hombre toma del árbol de la vida come y pasa a ser eternamente inmortal no se dio así que pasó el hombre no comió del árbol sino que desobedeció a Dios y el hombre se mantuvo en un estado de que de mortalidad oiganme de mortalidad pero Dios le dijo al ángel cúbreme cúbreme el árbol de la vida y puso dos ángeles porque si el hombre toma del árbol de la vida entonces pasa el estado de inmortalidad eterna están acá entonces hubiésemos estado condenados eternamente sin posibilidad de ser redimidos usted me dice maestro porque el hombre pudo ser redimido y el diablo no porque uno en el diablo nació el mal en Adán no Adán fue tentado seducido la mujer tentada y Adán seducido y el diablo pecó en la eternidad y lo que pasa en la eternidad no tiene vuelta atrás el hombre pecó en el tiempo y puede ser redimido dice amén ay pero si el hombre me desobedece y me cae que se desobedeció y en desobediencia me toma del árbol de la vida pasa a ser eternamente mortal que hace Dios wow verbo dime Espíritu Santo dime perdimos la oportunidad de juzgar al hombre de juzgar al diablo wow que hacemos a quien enviaré quien quiera por nosotros el verbo dice eme aquí señor envíame a mi uno de los tres se tiene que hacer hombre y ocupar el puesto de Adán y ser tentado como Adán fue tentado y rechazar la tentación pero no un ratico sino en toda la trayectoria de la vida mientras estés en la tierra va a ser difícil ¿por qué? porque Adán porque Cristo es el postre de Adán en otras palabras te lo voy a decir así para que me agarré Cristo es la revancha de Dios porque Dios tenía derecho de una revancha y el diablo se la tenía que dar ve que tengo una revancha ajá cual es te voy a enviar otro hombre dale enviamelo pero eso sí si ese segundo Adán que me vas a enviar cae ya no hay oportunidad pero si no cae tú eres juzgado no cayó y el diablo fue juzgado aló ay o sea lo que hizo Cristo lo pudo hacer Adán entonces Cristo también igualito era mortal estoy hablando era mientras estuve en la tierra humanamente y era inmortal Cristo podía morir que de paso murió y la muerte no estaba no estaba sujeto a la muerte porque era inmortal Cristo muere por el pecado igualito que entró en Adán pero no porque lo hizo sino porque Dios le puso el pecado sobre él el estado de pecado por lógica lo que entró en Adán que es la muerte tuvo que entrar en él y lo que salió de Adán que es la vida y la justicia tuvo que salir de él la justicia y la vida entonces tenemos un Cristo en la cruz como dice la sobrinita mía matado morío un Cristo muerto en la cruz un Cristo que está en maldición un Cristo que es el germen del pecado por eso es que Cristo no venció al diablo en la cruz mentira eso lo explico después Cristo fue derrotado en la cruz tenemos un Cristo muerto en la cruz del Calvario listo muerto lo tenemos ahí en la cruz muerto al que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él el misterio del cambio eso lo explico cuando le hablo de lo que es justicia el mesite mediador el sumo pontífice ¿sabe qué significa el sumo pontífice? el gran puente sumo gran pontífice puente el gran puente entre Dios y los hombres es el vicario ¿sabe qué es un vicario? lo contrario al sicario el sicario quita la vida el vicario le entrega él es el vicario de Dios ¿eh? se dio eso en la cruz si se dio murió Cristo murió si ¿por causa de qué? murió por causa del pecado que Dios puso en él ¿para dónde va Cristo cuando muere? para el infierno para el infierno porque el diablo tiene derechos de llevárselo porque murió en pecado punto murió en pecado entonces tenemos un Cristo mortal ya no es inmortal mortal está muerto está morido está matado está en la cruz al tercer día resucita suelto los dolores de la muerte la muerte lo tuvo que soltar el texto lo que quiere decir ahí es así como la mujer tiene dolores para parir y sacar una nueva vida a la escena la muerte tuvo que tener dolor para parir a Jesús y soltarlo porque no lo podía sostener no podía la muerte sostener al que es la vida ¿aló? cuando Jesús Jesús es justificado por causa de la ley después le explico eso vivificado se levanta el infierno tiembla un demonio corre dice el diablo ¿por qué tiembla el infierno? está resucitando el Hijo de Dios el diablo corre para el cielo y dice Dios vengo a hablar con vos Jehová Jehová dime el que entra al cielo no sale el que entra al infierno tampoco sale ajá ¿por qué me está sacando aquel del infierno? Dios dice Gabriel Gabriel viene dime Señor búscame el libro del récord de la vida de Jesús mientras tuve la tierra todo ser humano tiene un libro que será abierto según Apocalusis Jesús no pasaba a la excepción búscame el libro de la vida de Jesús mientras tuve la tierra Gabriel se lo entrega al padre el padre se lo entrega al diablo busquemos un pecado que le hayas hecho y te lo dejo en el infierno y el diablo empezó a buscar por todas las páginas y al final del libro encontró un letrero que dice y no se halló pecado en él aló aló me lo vas a tener que entregar entonces me lo vas a regresar se levantan los muertos entonces Cristo pasa a ser eternamente inmortal pasa a ser eternamente inmortal porque la muerte no puede entrar en él más nunca con un solo sacrificio ya la palabra porque es imposible que vuelva a clavar a Cristo de la cruz porque no puede morir más todo lo que él hizo por obra para ser eternamente que inmortal nosotros solo creemos en lo que él hizo y ya somos eternamente inmortal ¿cuándo se va a dar eso? cuando venga la resurrección de los muertos que venga el arrebatamiento de la iglesia los muertos resucitan y los que estemos vivos seremos arrebatados con cuerpo nuevo y pasaremos a ser semejantes a él eternamente inmortal y más nunca moriremos alabazanos 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 así comenzó todo es allí donde comienza todo que bueno que bueno después que eso sucede en el huerto del Edén el origen del conflicto según Isaías 14 11 15 Ezequiel 28 13 Satanás Satanás quien originalmente o escuche se llamaba lucero de la mañana me voy a adelantar a darte a conocer a este animal me voy a adelantar a darte a conocer porque más adelante hay un tópico que se llama conociendo a tu enemigo pero me voy a adelantar para que vos veáis que el diablo no es cualquier cosa que no es un caído de la mata que no es ese que cantan por ahí el diablo es un mentiroso también es un balcón tiene la camisa recta y entre el pantalón ese diablo es mentiroso lo vamos a agarrar le echamos una peli le mandamos a bañar todo y los evangélicos cantando y el diablo dice están cantando ellos no saben ni siquiera quien soy yo llamado lucero de la mañana formó parte de las huestes de querubines como querubín tenía varios cargos contrataciones y designios de parte de Dios el término contrataciones tiene dos aplicaciones en el hebreo uno la primera aplica y tiene que ver con el comercio con el comercio y la segunda tiene que ver y es aplicable a los cargos que se ejercen la responsabilidad que se delegó los cargos que tiene por ejemplo ella no solamente es una coronel sino que es la presidente de una institución pero además de eso también tiene como cinco cargos eso se llama contrataciones ok la segunda tiene que ver y es aplicable a los cargos que se ejercen el segundo sentido es aplicado a Satanás en vista de la cantidad de cargos y responsabilidades que desarrollaba por las múltiples actividades que desempeñaba su corazón se enorgulleció y se reveló en contra de Dios por lo cual fue echado arrojado cortado derribado de la presencia de Dios desde ese mismo momento comenzó el conflicto espiritual entre los dos reinos desde ese mismo momento comenzó el conflicto espiritual entre los dos reinos le voy a adelantar algo rapidito escuche bien preste atención y pare la cuarta persona en el mundo espiritual con mayor poder y con mayor autoridad después del conjunto de la deidad se llamaba Luzver primero eso segundo Luzver tenía un cuerpo muy propio que no tenía ningún ángel se llama querubín pero tenía un cuerpo tan tan único como él Dios no creó a ningún ángel por eso era diadema de adoración después le explico eso pero como él no había o sea los ángeles se miraban y no se parece a nosotros único en su estilo y en su género único no había como él no había no había tan especial lo hizo Dios que no había como él Luzver Luzvero de la mañana que fue el término que se le dio a Cristo fíjate fíjate esto eso lo allí comenzó el conflicto en su rebelión más adelante cuando hablemos de conflicto cuando hablemos de conociendo a tu enemigo te lo voy a detallar bien súbditos en la batalla espiritual en ambos reinos todo reino tiene su representante en el conflicto y el mundo espiritual no escapa a esta verdad a continuación voy a detallar los súbditos de ambos reinos mira lo que viene uno súbditos del reino de los cielos el máximo representante en el reinado de los cielos en el reino de los cielos en la batalla espiritual es Cristo luego los ángeles después la iglesia vamos a explicar Cristo el conflicto más crítico entre los dos reinos lo libró Cristo hasta el punto que fue decisivo y determinante en dicho conflicto se determinó un ganador y un perdedor de una manera decisiva absoluta Cristo tuvo la victoria el diablo fue derrotado vencido oiganme pero no paralizado eso de que Cristo paralizó al diablo es que Cristo no dejó al diablo una silla de rueda no, 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 no Cristo venció al diablo pero no lo paralizó ok ok eso es según según Génesis 3.15 Mateos 4.1.11 Lucas 10.18 Hechos 10.38 en Hebreos 2.14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también hablando de Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo según estos pasajes Satanás Satanás ya fue vencido derrotado desarmado juzgado y condenado por consiguiente Cristo está a la diestra del padre en todo poder autoridad majestad imperio dominio y señorío en eso estamos claros o sea que si hablamos si hablamos y aquí está la diferencia que hay entre lo que es guerra y lo que es batalla la diferencia de guerra y de batalla es que guerra es un conflicto entre dos reinos que es decisivo y determinante se va a decidir un ganador y un perdedor ya se hace conflicto lo libró Jesús ya se decidió quien ganó y quien perdió batalla es un conflicto entre dos reinos pero que no es decisivo ni determinante ya se decidió quien perdió y quien ganó en la guerra no en la batalla en la batalla no se decide eso la guerra fue tan determinante en la que libró Cristo que aunque el diablo me gane mil batallas yo sigo estando en victoria aló ay porque mi victoria no se determina en la batalla se determina en la guerra ahora a mi no me conviene aunque yo siga estando en victoria no me conviene perder batallas porque cuando yo digo que aunque pierda batallas sigo estando en victoria sigo estando en victoria desde el punto de vista posicional pero posesionalmente cierro la posibilidad de que Dios me pueda bendecir entonces no me conviene perder batallas pero posicionalmente estoy en victoria porque no se decide la victoria no se decide en la batalla se decidió en la guerra ya Cristo la obtuvo amén ok el segundo los ángeles debemos tomar en cuenta que los ángeles oiga funcionaron como funcionaron tiempo pasado ey 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 señora la misma voy a salir de vacaciones mando un ángel para el fondo de mi casa uno para el frente uno para el costado para la derecha y la izquierda otro arriba el techo entonces donde dice la biblia que usted tiene autoridad para estar mandando los ángeles busqueme eso en la biblia en ninguna parte eso es catolicismo eso no es bíblico lo dice la biblia vamos a la biblia vamos a estudiar porque para eso es la escuela para eso es el maestro vamos a estudiar vamos a hacerte a tomar los pies sobre la tierra y que no le atribuyas a los ángeles batallas que vos tenés que librar debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionaron tiempo pasado como guerreros en el viejo pacto por la condición inofensiva en la cual se encontraba el hombre por su estado de pecado daniel 10 12-13 primera de reyes 22-19 y judas 9 en el nuevo testamento no funciona su función no es guerrear por nosotros somos nosotros los que tenemos que librar las batallas nuestra condición bajo el nuevo pacto es diferente tenemos todo el poder autoridad dominio señorío contra los poderes de las tinieblas estamos capacitados por Dios en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo para vencer al tal mismo diablo alo o sea no esperes que los ángeles hagan lo que tú tienes que hacer ocupa tu lugar en Hebreos 1-14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir esto aquí donde está el error que me tradujeron esto mal y no me tomaron en cuenta desde el punto de vista etimológico los términos que se utilizaron para hacer una buena exégesis y sacar la sustancia de lo que quiso decir el que escribe vamos a estudiar el término enviados viene del griego apostellomena derivado de apóstoles los que son enviados que indica ser enviados de tiempo en tiempo conforme a la ocasión o la demanda el envío se da en forma fortuita o casual según la ocasión o la demanda no se nos olvide eso el servicio eso es el término apostollomena que es enviado el término servidores el servicio es aplicable a la liturgia palabra de la cual procede el término ministradores esto indica esto indica esto indica que la comisión de los ángeles a favor del creyente no se debe entender como un acto de servidumbre no podemos mandarlos a nuestro capricho ángeles en la nevera ángeles en el fondo de la casa ángeles en la capa del carriero no, no, no los ángeles reciben órdenes directas de Dios y en casos selectos en condiciones donde el esfuerzo humano requiere de su apoyo ejemplo para la liberación y apertura de las cárceles hechos 5 19 12 hechos 7 8 para proclamar un mensaje según Mateos 1 20 Lucas 1 13 Lucas 1 28 al 35 no descartamos no descartamos que los ángeles puedan prestar servicio como lo hicieron con Jesús en casos registrados en Mateos 4 11 Mateos 26 53 y Lucas 22 43 pero debe ser Dios quien nos envíe de acuerdo a la necesidad y la ocasión no tomemos nosotros esa atribución quítese la mente quítese de la mente la idea de que cada uno de nosotros como creyentes tiene un ángel asignado de parte de Dios como guardaespalda tomando fuerza en nosotros la creencia pagana del ángel de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no descartamos no descartamos que en el momento que que clamemos a Dios en el nombre de Jesús por la protección de los ángeles los vayamos a tener si el caso lo amerita en conclusión nunca le pidamos a Dios que envíe los ángeles para ejecutar lo que nosotros tenemos que hacer y mucho menos para liberar las batallas que tenemos y estamos en capacidad para liberar en varias ocasiones señores Jesús pudo pedir el apoyo de los ángeles para liberar cierta situación sin embargo conociendo los principios se cohibió y prohibió a los discípulos hacerlo él sabía que era una circunstancia que él en lo personal tenía que liberar dice así el caso dice así el texto hablando Jesús acaso acaso piensas que no puedo orar que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría doce legiones de ángeles pero como entonces es cumplir las escrituras de que es necesario que así se haga es decir se lo explico se lo explico señor ahora mismo yo clamo por los ángeles un ángel enfrente de mi casa que se pare ahí hasta que yo venga de vacaciones y yo estoy 15 días de vacaciones viene el ángel Gabriel del cielo y llega a la casa mía le dice al ángel que si vos ahí parado no Briseño me mandó que me parara aquí y que Briseño sí que yo aquí estoy pagando plantón hasta que yo venga de vacaciones de Margarita en las playas yo estoy pagando plantón esperando aquí que él venga eso es lo que dice la Biblia ahora voy a salir de viaje sí señor te doy gracias porque por mis bendiciones por lo que me has dado por mi protección por mi vida señor yo 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 te pido padre por los méritos de Jesús porque creo que me creo que señor que es mi herencia mi legado que si es necesario que tus ángeles hagan acto de presencia para cubrir mi casa señor envíalo y dice wow está bien eso está bien hay unos ladrones mirando por la casa ya no está sola en la casa está sola está sola así sabe dale por el fondo por el fondo por el fondo por detrás dale por detrás entonces lo que entra por detrás consigue tremendo perro y es un ángel consigue todos guardias nacionales en la puerta y es un ángel porque Dios le dice a Cristo el señor pidió que si se ameritan los ángeles para que cubran su casa envíalo pero si nadie está rodeando para que vamos a mandar ángel si nadie atentó en contra de mi casa va a estar los ángeles parado hasta que José ven hasta que Margarita parado ahí largando el pelero pagando plantón eso no es bíblico en el caso nuestro vamos a conducir señor voy a conducir esto es serio voy a conducir si tus ángeles señor pueden hacer actos de presencia para librarme de un accidente envíalo padre en el nombre de Jesús Dios dice está bien un supuesto negado que tengas un accidente o A o B Dios puede enviar los ángeles para librarte de ese accidente pero oraste no que le dijiste señor ahora mismo un ángel en la capota otro tres en el techo cuatro en los cauchos dando vueltas señor ahora mismo no funciona así no van a llegar los ángeles margaritas todos mareados los ángeles mareados y cuando llegan al cielo dice el ángel dice Dios vos como que venís borracho no borracho no chico así que brisa yo me puse en un caucho dando vueltas todas margaritas usted está acá ahora que pasa que Dios no va a mandar ángeles óigame para librar batallas que tú puedes librar no lo va a hacer porque estás tan capacitado en el Señor que no hay circunstancias situación o vida que tú no puedes resolver en el nombre de Jesús el que los ángeles vengan a hacer cosas que tú tienes que hacer es meterte en un terreno de dependencia total de seres oído oído que desearán ser tú de seres oído oído que desearán de hacer lo que tú estás haciendo de seres que desearán tener la revelación que tú tienes y la iluminación que tú tienes porque Pedro dijo cuántos los ángeles quisieran predicar el evangelio y Dios no se los permite como un ángel quisiera tener en él a su espíritu morando y no puede y en ti está por eso cuando lloraba yo lloraba mucho yo me lo mantenía llorando era una quegadera y una quegadera y una quegadera y el tiempo quedando me quedando esto es fuerte esto es duro señor ahora mi señor yo me voy a morir de esto vaya recogiendo para comprar la urna ahora tiene el pelo de cacho esto es hereditario esto fue que murió Petra entonces Dios le da un corazón a Cristo con eso es lo que contamos para el reino ese es mi representante señores ¿saben que dice Dios? Dios es un diablo conmigo ¿qué tú más quieres que haga por ti? señores esto es duro ¿qué tú más quieres que haga por ti? te hice real sacerdocio nación santa pueblo escogido de Dios templo y mora del Espíritu Santo te hice cabeza no eres cola estás tan bendecido en tu entrada en tu salida estás tan bendecido que estás sentado en la vista del Padre juntamente con Cristo Jesús te di poder dominio autoridad fuerza y señoría sobre el diablo el mundo la miseria la enfermedad la derrota el pecado el infierno aún las puertas del área no progresarán contra la iglesia el Señor vendrán por un camino contra ti por siete caminos tendrán que huir de ti ninguna arma forjada contra ti prosperarás condenarás toda lengua que se levante contra ti en Jehová ya hay serpientes y escorpiones por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte ni ángel ni principado ni potestad ni no presente ni no porvenir ni no alto ni no profundo ni ninguna otra cosa creada te podrás separar de mi amor porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece que tú más quieres que me como el tigre aló en Cristo estamos completos entonces no ocupe más los ángeles déjalo quieto la iglesia la iglesia la iglesia es súbdito y representante del reino del reino de la luz pero señores según Efesios 6.10 segunda carta de los corintios 10.4 pero como puede una iglesia representar al reino de Dios que más adelante voy a desarrollarlo bien cuando ni siquiera óyame ni siquiera tiene una identidad lo que es lo que tiene y lo que puede ni siquiera ni siquiera sabe a quien representa porque Jesús dijo me seréis testigo ¿de quién voy a ser testigo? de Jesús ¿a quién voy a ser testigo? a las naciones ¿con qué voy a ser testigo? con el poder ¿cómo usted puede ser testigo de quien usted no conoce? Pablo dijo para vergüenza mía porque el texto lo cambiaron dice para vergüenza de mucho no Pablo dijo tengo vergüenza y tengo pena ajena con decir lo que voy a decir para vergüenza mía lo digo muchos en la iglesia del Señor no conocen a Jesús hablando con creyentes súbditos en el reino de las tinieblas los representantes del reino de las tinieblas en la batalla son Satanás según Mateos 4.1.11 cuando tratemos el punto conociendo a nuestro enemigo lo vamos a desarrollar bien daremos el desarrollo claro acerca de lo que es Satanás los demonios según Efesios 6.10 pero quiero hacer ahora quiero hacer ahora una aclaratoria acerca de los demonios origen existencia y orden jerárquico es decir que así como estudiamos a los ángeles vamos a ver quienes son los demonios bueno maestro los demonios son los ángeles caídos el error más garrafal la la doctrina más jerégica y más apóstata que se puede enseñar en la iglesia es decir que los demonios son los ángeles caídos eso no es bíblico no tiene base bíblica ni en ninguna parte está lo que pasa que como la gente no estudia lo que hace es que lee y hace una eiségesis eiségesis dicen lo que ellos creen lo que ellos creen que la Biblia dice y hacen su propia interpretación y sus propias aplicaciones y eso es lo que le dan a la iglesia y por años se nos ha dicho que los demonios son los ángeles caídos vamos a descartar eso vamos a ver maestro por favor usted me está derrumbando en una vaca sagrada usted me está derrumbando potreros y becerros completos explíqueme bien eso ya lo voy a explicar escuche su origen de los demonios la Biblia hace mención acerca de la existencia de los demonios pero no relata sobre su creación ni su origen no lo relata entendemos según Colosenses 1.15.16 que fueron creados por Dios pero no aclara en que momento fueron creados se cree eso es una hipótesis una algo subjetivo lo que voy a decir ahora que los demonios fueron seres con alma con un espíritu son espíritu con alma que no tienen cuerpo pero que fueron hechos por Dios siendo buenos siendo buenos siendo buenos siendo buenos para que estuvieran bajo el servicio de Satanás suzuzucando la tierra porque antes que el hombre existiera ya había vida en la tierra de Génesis 1.1 a Génesis 1.2 hay millones de años la prehistoria existió estamos hablando de los monstruos que la Biblia habla mención en 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 estamos hablando de los dinosaurios que se han conseguido fósiles si se han conseguido científicamente se ha demostrado que si existieron pero no había el hombre no estaba el hombre no era el hombre que aparece en las películas no 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 eso no aparece porque desde que Dios hizo a Adán ya Adán sabía hablar dice que Dios lo hizo ya sabía hablar no es que Dios yo escribió a Adán en una escuelita en el huerto de Edén diga ah ah me me mamá 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 no 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 ya Adán sabía hablar hasta el punto que yo le digo póngale nombre a los animales que barbaridad ya existía la prehistoria si existió los monstruos marinos si existió lo que pasa es que Satanás cuando fue lanzado de allá vino a la tierra y produjo lo que llaman el diluvio satánico que es cuando desordenó todo y es cuando Dios viene a ordenar para poner para colocar al hombre ya eso es una hipótesis es una es subjetivo más para mí no yo creo que fue así pero no puedo obligarlo a usted creerle eso yo creo que fue así pero escuche esto ¿quiénes son los demonios? afirmar que los demonios son los ángeles caídos es entrar en el ámbito de la de la especulación no hay pruebas ah perdón 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 me trajo el espíritu algo que yo yo sé cuando el espíritu trabaja conmigo escuche maestro perdón pero es que no me no me no me no me doy no no se debe explicar muy bien de que de Dios no vienen cosas malas porque la Biblia dice que los ángeles son malos los demonios son malos punto son malos usted dice que Dios los hizo buenos eh ¿me puede usted dar textos pasajes algo más? escuche bien claro cuando la como la gente no sabe lo que es inspiración bajo el término teoneutiferómeno le aplican o le atribuyen a Dios las cosas malas dos tipos de inspiración teoneutiferómeno que te que cuando usted las conozca usted se va a dar cuenta que Dios nunca pueden venir cosas malas no puedo entrar porque eso es hermenéutica pero escuche bien esto observe usted el relato de la creación obsérvelo bien lo que pasa es que los evangélicos muchos de ellos lo que hace que leen Biblia no estudian no detallan no analizan dice así la Biblia produzca la tierra árbol de diferentes especies semilla produjo y vio Dios que era bueno y vio Dios que era que? bueno sígame y Dios vio que era bueno no dice que era malo que era bueno con el mar produzca las aguas peces diferentes especies cuando se hizo y Dios vio que era bueno sea la luz y Dios vio que era bueno bueno por ahí dice que hay cristianos que son tan malapagas que cuando Dios dijo sea la luz ya recibió un recibo ya sea la luz oído sea la luz y Dios vio que era bueno hizo Dios las dos grandes lumbreras no era para acumular a Dios tres de noche y vio Dios que era bueno entonces se están dando cuenta si me está siguiendo el relato si me está siguiendo y Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza no dio Dios no dio características de lo bueno del hombre no dio no dice no dice no dice y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y vio Dios que no y si no era bueno está a punto de reducir lo malo como de mí no vienen cosas malas antes que se consuma lo malo porque estoy viendo que no es bueno que esté solo le voy a hacer complemento a la mujer y cuando hizo complemento y vio Dios que todo lo que hizo era bueno en gran manera aló nada malo viene de Dios que Dios mandó un espíritu malo para atormentar a Saúl eso lo explicamos después eso no viene de Dios recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir dice Joc Joc estaba pelado con lo que dijo el tipo se equivocó Joc lo que estaba era loco era la sarna que tenía que eso no había que decir eso no había que decir más adelante Dios se le aparece a Joc en un torbellino y le dice ciñe tus lomos y explícame y contéstame esto para que me deje explicación y Dios en el torbellino le dice de todo y le habla de todo entonces Joc entiende que las cosas malas no venían de Dios sino venían de uno llamado diablo entonces cuando cuando Joc dijo señor de oídas te había oído ahora mis ojos te ven cosas que no entendía decía el tipo se arrepiente entiende que de uno vienen cosas malas por eso es que yo alabo yo le doy gracias a Dios por la mujercita de Joc porque cuando Joc cuando la mujer de Joc le dice maldice a Dios y muérete la gente dice ay esa mujer si es mala muerga ¿cómo le va a decir a su esposito eso? no, no, no tenía más revelación la mujer de Joc que Joc mismo porque cada vez que le pasaba algo a Joc entonces Joc venía Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios bendito es el nombre del Señor le quitó la casa Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios le quitó a las vacas Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios le quitó a los hijos Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios cuando lo ve comió esa arna una llaga encima dice bueno esto me lo puso Dios entonces la mujer dijo vamos a hacer algo Joc, vamos a hacer algo todavía mantienes tu integridad ante ese Dios te quitó a los hijos te quitó la casa te quitó el ganado mandó fuego del cielo te tienes arnos soñagoso tuberculoso todo pestojo te tienes tirado en la tierra y todavía mantienes la integridad ante ese Dios no hombre chico ese Dios no sirve maldice y muérete chico maldice ese Dios y muérete porque quien quien va a querer y quien va a apreciar y quien va a querer un Dios que le tenga más traqueo a su esposito nadie entonces le echan la culpa a la mujer de Joc no, la mujer de Joc tenía más revelación cuando Dios se le aparece a Joc entonces corre y le dice a la mujer la mujer se lo queda mirando Joc te veo sano si, vengo a hablar con vos Petra que paso no era Dios no el de la sana no era Dios el del fuego no era Dios el del ganado no era Dios de la muerte de mis hijos no era Dios y quien era uno llamado diablo ah, no fue Dios no fue Dios ah si no fue Dios entonces si vale la pena servirle a ese Dios con quien tuvo Joc la mujer más linda del condado con la mujer que dijo maldice a Dios y muérete porque si no es Dios pues déjalo que se mueva a la base de nombre del Señor jajajaja así de sencillo yo le echa la culpa a la mujer no yo por favor que está calando ese Dios ahora escuche esto afirmar que los demonios son los ángeles caídos es entrar en el ámbito de la especulación y no hay pruebas bíblicas que lo afirmen o respalde a continuación voy a dar razones por la cual los ángeles caídos no son los demonios las escrituras afirman que todos los ángeles ¿cuántos? todos los ángeles que cayeron fueron puestos en prisiones de oscuridad que de paso son eternas como para no salir de ellas dice el texto en 2 Pedro 2.4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno que el término es Tartaru no es Geena Geinón Valle de Linón que es el lago de fuego ni es el Aden ni el Seol es Tartaru que es un lugar no es prisiones de oscuridad única y exclusivamente preparado para los ángeles que cayeron dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno al Tartaro los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio para ser reservados al juicio en Judas 6 pasaje paralelo dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron sus propias moradas los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día si observamos bien en ambos pasajes se utiliza el plural para hacer referencia a los ángeles en general la frase a los ángeles que aparece al comienzo de los pasajes da a entender gramaticalmente que todos los ángeles en general fueron arrojados a las prisiones de oscuridad en este caso no hay parcialidad de parte de Dios Él no ensorró a un porcentaje de los ángeles y a otro porcentaje los dejó libres para que fueran demonios según el relato bíblico todos fueron encerrados todos fueron encarcelados porque dice a los ángeles ¿cuántos cayeron? los que cayeron todos fueron encarcelados porque el término a los indica que los que cayeron que uno quedó por fuera ¿me está agarrando? ok además de esto los términos arrojándolos reservados y guardados que se mencionan en los pasajes para hacer referencia a los ángeles demarca un estado global que no da lugar escape de ninguno de ellos debemos aclarar que la frase prisiones de oscuridad no tiene nada que ver con un estado sino con un lugar debido a que el término griego que se utilizó para hacer referencia a estas prisiones como el infierno es tártaro que indica un lugar esto lo aclaramos porque hay quienes aplican la frase prisiones de oscuridad a la condición de tinieblos en los que viven los ángeles o los demonios debo decir por el análisis gramatical que hicimos es imposible que los demonios sean los ángeles caídos ya que no hay ángeles disponibles para dicha función todos fueron encarcelados además de esto los ángeles son seres corpóreos tienen un cuerpo poseen un volumen y esto les impide posesionarse de una persona en cambio los demonios son incorpóreos no tienen cuerpo y ellos pueden posesionarse en una persona individualmente y por grupo en el caso de que son legiones según Mateo 12 43 45 y Marcos 5 12 13 los ángeles son seres espirituales tienen un alma y viven en un cuerpo ellos pueden guerrear abrazar a diferencia de los demonios quienes son espíritus con alma pero sin cuerpo ellos necesitan un cuerpo para manifestarse al mundo exterior diga hay entonces quienes son los demonios la respuesta es seres espirituales que fueron creados por Dios lo demás se desconoce no está claro su origen ni la causa de su motivo por la cual fueron creados mi consejo como maestro es hacer silencio donde la Biblia hace silencio y evitar entrar en el terreno de la especulación pero notado eso ahora viene la jerarquía de los ángeles de los demonios debo decir corrijo gracias me está prestado mucha atención gracias viene la jerarquía de los demonios vamos a hablar del mapeo espiritual vamos a derrumbar esa basura aquí dentro de la iglesia que hay ángeles que son gobernadores otros son alcaldes si, 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 si si, si aló aló y le ponen le ponen jerarquía a los ángeles donde sale esa jerarquía quien le dio esa jerarquía vamos a demostrar que no hay tal cosa como decir que aquí hay un principado eso no es bíblico hermanos aquí hay un principado ahora si entiendo que puede haber un principado en un lugar pero que ese principado no está allí por la jerarquía que tiene sino por la autoridad que el hombre ha delegado aló que es diferente entonces en nuestra próxima clase vamos a ver la jerarquía de los demonios quien le dio la jerarquía vamos a ver que fue lo que Pablo quiso decir porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra el principado contra el protestado y contra los gobernadores de las tiriebles de este siglo vamos a hacerte entender que allí Pablo no está hablando de jerarquía o de órdenes jerárquicas que Pablo está hablando de sinonismos y te vas a dar cuenta señores que le están dando un lugar a los demonios que no le corresponde y nosotros no estamos ubicando el lugar que nos corresponde a la voz de nombre del Señor bendiciones 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 si has sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la www.reformatv.net com